Que por favor no caigan en bromas o en fraudes de personas, no hay otra manera de hacer citas en relaciones exteriores. La delegación campechana de la Secretaría de Relaciones Exteriores advierte a la población de servicios apócrifos en internet y fraudes de tiendas de conveniencia con servicio las 24 horas para la expedición de pasaportes certificados de nacionalidad, entre otros. El delegado Rashid Burad Sánchez recordó que el único sitio virtual para brindar servicio de citas en las delegaciones es en la página www.3becesw.go.mx No hay otra manera de hacer citas en relaciones exteriores. Ninguna cita por internet, ninguna página puede darte una cita y mucho menos decirte que tienes que ir a pagar. Si son más caros, se ha visto, lo suben hasta un 20-25% más de lo que es un costo normal de un pasaporte. Aunque no pudo precisar cuántos casos hay hasta el momento, el delegado advirtió que además de encarecer los costos, estos servicios apócrifos en consecuencia son ilegales, no reconocidos por la Secretaría, de modo que deben realizar el trámite y pago completo al presentarse a esta delegación. Con edición de José León e imágenes de Alejandro Borges, para Telemar Noticias, Antonio Ramírez. ¡Gracias!